¡Muy buen día tengas tú que nos escuchas y te has unido con nosotros en esta mañana, viernes 20 de febrero! Estamos aquí reunidos una vez más para estudiar la lección de Escuela Sabática para Jóvenes. Vamos a resumir lo que estudiamos en esta semana. Primeramente vamos a recordar. Dios como fuente de sabiduría nos brinda soluciones positivas para todos los desafíos de la vida. En Proverbios, Salomón nos suplica que bebamos de esta fuente para poder experimentar una mejor vida diaria tanto con Dios como con otras personas. Proverbios tiene instrucciones para cada edad. Es la fuente más completa de sabiduría para una vida sensata. La sabiduría de Dios nos instruye para que seamos bondadosos para con otros, porque la bondad puede ayudar a llevarnos al camino hacia la vida eterna. Como aprendemos de la experiencia de Adán y Eva, la sabiduría humana parece atractiva, pero tiene consecuencias mortíferas. Un camino seguro para mejorar nuestra vida es a través del estudio de la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora vamos a considerar lo siguiente. Meditemos en Mateo 5.7 Leamos qué dice Pichosos los compasivos porque serán tratados con compasión Mateo 5.7 ¿De qué manera Salomón era misericordioso a la hora de resolver problemas? ¿Qué problemas te es difícil resolver? ¿Cómo te puede ayudar Mateo 5.7? Haz una lista de las etapas que tu fruta preferida pasa desde que es una semilla hasta que está madura. Luego, imagina que se pone un pedazo de madera seca en la tierra por todo el tiempo en que se tardó el árbol en producir los frutos maduros. Compara la diferencia entre el árbol frutal y el pedazo de madera. ¿Puedes encontrar algunas implicaciones del acto de sabiduría de Dios en Génesis 1.11 y 12? Vamos a leerlo. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie y así sucedió. Génesis 1.11 y 12 ¿Qué tal si componemos un poema o escribimos un texto sobre cómo las personas se pueden preparar para un desastre como inundaciones, terremotos, tormentas de nieve u otras demostraciones destructoras de la naturaleza? Nos podemos inspirar en Mateo 7.13-27, el cual nos habla sobre la puerta estrecha y la puerta ancha. Piensa en qué dirías o harías para convencer a un amigo ateo de que Dios es sabio y de que si seguimos sus instrucciones, nuestra vida será mejor. También puedes ampliar leyendo Proverbios 13 en una versión moderna como la que he usado hoy, Nueva Versión Internacional. También puedes ampliar leyendo Conducción del Niño, capítulo 10 de Elena G. de Huay. Y así concluimos la lección para jóvenes de Escuela Sabática, si Dios permite, aquí estaremos nuevamente mañana. Hasta pronto. Reflexiones Matinales.com